La preparación para salir antes de pasarela es principalmente, obviamente, la revisión de todas las prendas que uno tiene que modelar, la cantidad de marcas que van a modelar y el orden en el que se van a modelar las marcas. A mi me encanta modelar desde siempre y es lo más lindo ahora hacer los desfiles de pasarela. Estamos peinando a modelos para Nativa Model, ya hace un año que estamos trabajando con ellas y nos encanta. No, la propuesta por lo general la decide la academia y nosotros nos adaptamos e intentamos que sea algo que dure, entonces por lo general tirante, cola baja, peinamos 60 modelos, obviamente que no sola, un equipazo que nos acompañó y bueno, lo estamos haciendo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lleva mucha organización y por más organización que haya siempre hay alguna cosita que hay que resolver sobre la marcha, pero manteniendo la calma y bueno, tratando que salga todo bien. Vengo a ver el desfile, vengo a ver a mi hijo que desfila y que hace dos meses arrancó el curso de Nativa. Vengo a ver a mi sobrina que viene a desfilar, pero me encanta, me encanta todo, lo que es moda me encanta. No, lo que más me gusta de Nativa es cómo nos tratan a nosotras los modelos, la organización que tienen, siempre todo muy organizado, muy de buen llevar y la verdad que es una agencia bastante grande que se da acá en Rosario, pero se conoce en otra localidad como yo que soy de Santa Fe. Nativa es una de las agencias más serias de Rosario, con una trayectoria increíble y con salida internacional. Yo creo que más que nada lo que me gusta de Nativa Mobile es en sí la comunidad. Me encanta que todos son muy unidos, las clases son geniales, cada clase se aprende algo nuevo y me gustan mucho. La calidez que tienen, que no muchas agencias tienen, es como estar en familia.